Suscríbete a nuestro boletín desde que se lanzó al estrellato gracias al show de telerealidad junto a su familia Keeping Up With The Kardashians Kim se ha convertido en una de las celebridades más perseguidas copiadas y aunque es muy querida por mucho, también es criticada y odiada por otros. El cierto que es que la socialité ha cosechado una fortuna con su imagen y proyectos. Es gracias a eso que ha logrado tener un exitoso show por más de 10 años y ha creado una compañía de belleza que le con cada lanzamiento le genera varios millones de dólares en días. Eso sí, su popularidad también la ha llevado a estar involucrada en varios escándalos y esta vez uno de sus productos es el protagonista. La empresaria acaba de lanzar su nueva colección de perfumes cuyos empaques representan sus famosos camollis y las cuales en solo 5 minutos generaron 5 millones de dólares según reportó el portal TMZ.com. Pero para su mala suerte, Kim está haciendo demanda por un compañía Vives ubicada en Chicago, específicamente por vender y promocionar el perfume Vives. Los ejecutivos aseguran que el empaque de la fragancia es casi idéntica al logo de la compañía. De acuerdo a dicho website, la compañía está pidiendo recompensa por los daños hechos a su nombre, al igual que la destrucción de los perfumes Vives que no han sido vendidos todavía. Hasta ahora la empresaria no se ha pronunciado al respecto, pero estamos seguros que ya sus abogados están tomando cartas en el asunto, ahora solo queda esperar a ver si Kim tendrá que compartir un poco de esa fortuna que le está dejando este nuevo lanzamiento. ¡Gracias!